Hola amigos, soy Julio Aguilar Martínez de Piura, la ciudad de Terreno Calor. Hoy día vamos a visitar el distrito de San Miguel del Faique, que pertenece a la provincia de Huancabamba. Se encuentra a unos 150 kilómetros de Piura. Lo importante, gran parte de esta carretera está asfaltada. Es un distrito hermoso, cuya gastronomía es muy rica y variada. Les recomiendo especialmente el zango, tortillas de queso o yuquito con chancho y oca dulces. El Faique está rodeado de hermosas montañas que por su clima permanecen todo el año muy verde. Durante este día en el distrito, vale visitar su plaza de armas y algunos locales turísticos que tienen mucho que ofrecer. Sus principales lugares turísticos son la Cascada de Santa Ana, el Cerro Villaflor, los Petrogliflos, el Mirador del Cerro Guayanay, entre otros. La Catarata de Santa Ana está ubicada a 20 minutos del Faique, a la vuelta del Cerro San Cristóbal. Ahí también encontraremos una serie de cataratas con sus respectivas erosiones en las rocas llamadas peroles. En el Cacerío del Naranjo está el perol de los Patos, con sus aguas limpias y cristalinas. Es una experiencia muy agradable. En la zona se pueden observar a los campesinos con trapiches de caña de azúcar, donde preparan la famosa fósima, un trago muy apreciado en la zona. No olvidar visitar el Cerro Guayanay, que es el Cerro Protector del Faique. Saludos paisanos, saludos amigos de San Miguel del Faique. ¡Viva Piura, la ciudad del eterno calor! ¡Suscríbete al canal!